Roberto Juárez Se me fue mi morenita y me está tomando guaro Se me fue mi morenita y me ha dejado abandonado Se me fue mi morenita y me ha dejado abandonado Dani Ortiz y Alfiri la Quintana ¡Ay, levantamos! Se me fue para ahora va, allá la voy a buscar Se me fue para ahora va, allá la voy a buscar Se vino pa' montería, porque ella es muy consentida Se vino pa' montería, porque ella es muy consentida Se me fue mi morenita, abandonado mi vida Se me fue mi morenita, abandonado mi vida Y el del Navarro, a ser exterio Comuníquelo, comuníquelo O padre José Asensio, en Medellín Y yo a mi papayera Y en el Carmelo, a los ballesteros, oiga Y en Seretés, Lucía Reyes Y en Seretés, mi compadre Juvencio Camacho Y tu bitita, tu familia No vuelvo a tomarme un trago Lo he jurado por mi vida Ay, que promesa tan mala No confía a esa muchachita Ay, que promesa tan mala No confía a la morenita Se me fue mi morenita Ni alejado, abandonado Ay, que promesa tan mala No confía a esa muchachita Y en Medellín Mi compadre Céyer Castro Esa grosura No confía a esa muchachita 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 Gracias.